Antonio Rosique y todo el equipo rindieron un sentido homenaje al integrante del concurso Desde la semana pasada había trascendido la noticia de que un integrante de Hexatlón México Había perdido la vida durante las grabaciones y es hasta hace un par de días que la producción confirmó la triste noticia A través de un video que publicaron en la cuenta de Instagram de la competencia Antonio Rosique dedicó algunas palabras para Samuel Breville, el asistente de cámara que falleció el pasado 23 de noviembre Hola México, este es el equipo que hace posible el Hexatlón Pero hoy nos falta un hombre, hoy nos falta un compañero, hoy nos falta Samuel Breville Que sirva este momento, que sirva esta reunión, que sirva este mensaje para renderte tributo a ti Samuel, descanse en paz, esta producción, tu equipo, tus amigos, tus compañeros te recordaremos siempre Breville, de 41 años y origen dominicano, fue un profesional de la televisión que falleció a causa de un paro cardiorespiratorio Mientras descansaba en la bahía de Valla Ibe, donde le gustaba nadar tras terminar sus actividades en las grabaciones Aunque en el pasado, a lo largo de las cuatro temporadas de la competencia, se ha visto manchada por varios accidentes Esta es la primera vez que se registra un deceso, descanse en paz ¡Gracias!